Bueno gente, el día de hoy vamos a regalar unas cuantas prácticas para todos Muchachos, acá yo no doy volantes, porque volantes acá, esta gente se hace publicidad A ver joven, prácticas para que practiquen, para que practiquen Más cerca, más cerca Joven, señorita, prácticas para que practiquen, para que ingresen, para que ingresen la universidad Prácticas para que ingresen la universidad, ahí tienen todo un módulo Prácticas para que ingresen, para que ingresen, para que ingresen la universidad A ver, quien más desea prácticas, prácticas para que ingresen la universidad Para que hagan más prácticas, más prácticas ¿Usted está posicionado en la señora? A ver, somos joven, prácticas por aquí, va a seguir regalando a la gente A ver, banco, te pregunto, vas a regalar, gente, ¿estás grabando, no? Sí ¿Vas a regalar? A ver, te regalas un señor Para que practiquen, para que ingresen, 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 para que ingresen ¡Los volantes no tienen palada! ¡Acá tenemos área A! ¡Los de la arena! ¡Está todo mal con su cuerpo! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Vamos a meter a la nacer! ¡Esa es su práctica! ¡La joven! ¡Acá estamos con Bachimén como siempre regalando y apoyando al pueblo! ¡Práctica gratis! ¡Ese es el volante! ¡Ese no! ¡No pasa nada! ¡Práctica! ¡Aquí está el profe! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Vamos a regalar más prácticas! ¡Práctica para su chico! ¡Práctica para su chico! ¡Práctica para su chico! ¡Oye! ¡Ese es mi examen de admisión! ¡Ya! ¡Se fue el recuerdo! ¡Vamos a seguir regalando más prácticas! ¡Ay! ¡Ya! ¡Eso recibe! ¡Volante vota el volante! ¡No! ¡Práctica para su chico! ¡Por favor! ¡Práctica para su chico! ¡Ay! ¡Me cansé! ¿Estás grabando, no? Otra vez así me estaban grabando y al final nada ¡Señorita! ¡Práctica para su chico! ¡Señorita! ¡Práctica para su chico! ¡Señorita! ¡Práctica para su chico! ¡Agua galleta! ¡Vamos a acercar un poco más! ¡Vamos a acercar un poco más! ¡Hace mucho calor! ¡Práctica para su chico! ¡Práctica para su chico! ¡Práctica para su chico! ¡Volante! 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 ¡Práctica para su chico! ¡Volante! 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 ¡Práctica para su chico! ¡Práctica para su chico! ¡Jóven para que practique ahí para que quimieras de alguna vez! ¡Ya está el paso de la sala del padre y familia! ¡Quien más desea ver, vamos a grabar en pandemia! ¡En prácticas de pandemia, jóvenes! ¡Para que practique para el ingreso de examen y emisión! ¡Ya estamos aquí en el canal de YouTube de Bacime! ¡Pobre que no está grabando! ¡Gente! ¡Muchos volantes! ¡Practique para que quimieras de examen y emisión! ¡Para que practique para que quimieras de alguna vez! ¡Pobre que no está grabando! ¡Pobre que no está grabando! ¡Para que quimieras de alguna vez! ¡Por favor! ¡Mira, yo sigo buscando a mis alumnos y no los encuentro! ¡Dónde están mis alumnos! ¡Vamos a regalar! ¡Vamos a regalar! y acá se acaban las últimas prácticas con el examen de misión a la UNT vamos a hablar ahí estamos Casabrande, Casabrande Casabrande, Casabrande Casabrande, Casabrande Chocóbe, Casabrande, Casabrande Casabrande, Casabrande Casabrande, Casabrande Casabrande, Casabrande los últimos son unos ya 6 soles, Casabrande, Casabrande 6 soles, Casabrande 6 soles 6 soles, 6 soles no desean, piensan que son volantes vamos a seguir viniendo para regalar más prácticas postulante postulante, acá hay una postulante ya es hora que ingreses listo cuidado, cuidado quien sale quien sale por ahí ven un poco más adelante ven 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 más adelante dale, dale, dale dale, dale las tres, las tres tengo módulos ya tengo módulos para la gente que se ve hasta el final pero de una academia que no me pago publicidad así que vamos a esperar el final exactamente un suscriptor está suscrito le vas a dar su módulo gente su módulo primero vas a averiguar si está suscrito a ver gente le estamos regalando papendios tú también quieres otro suscriptor otro suscriptor también su módulo ven, ven esta también otro suscriptor también hay harto suscriptor ahí está eso, muy bien ahí estamos para que practiques muy bien ya ve a casa tranquilo más postulante más futuro así, interesante ven a ver aquí estamos aquí estamos reconoce 6 ya, ya si no repites el video y notas el video trague, trague, trague , trague gracias bien, se adiós regalando compendios gente muy bien dicen que los últimos serán los primeros y los últimos están llevando sus compendios postulantes postulantes quiere su compendio y quiere su compendio acá quiere su compendio un compendio más para la señorita ya muy antigua ahí está su compendio listo y mis alumnos que les he dicho que voy a venir no sé no hay se han desaparecido gente seguimos regalando compendios un compendio más postulantes 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 claro quiere su compendio claro quiere su compendio esto bótalo por acá acá se lleva su compendio acá el joven otro compendio más otro compendio más aquí hay más para los volanteadores si o no pero los que estamos les debemos pero los que están nos están musulando si 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 aguantate esperen yo me banqueo yo me banqueo postulantes a que carrera postulantes a que carrera postulantes medicina medicina a él le voy a dar mi chaqueta porque postulantes medicina espera donde están mis alumnos primero porque mis alumnos ya ya un compendio más un compendio un compendio un compendio más para el joven postulantes también están postulantes ya me están engañando ya que están postulantes a ver suscriptores suscriptores también suscriptores las suscriptores el segundo carrera ay que bonito a ver a ver a ver un compendio a ver tres dos tres tres cuatro tres Hay que trabajar, hay que trabajar. 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 Muy bien gente, nos vemos hasta el día de mañana Que voy a traer más compendios Chao, chao